El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4, elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. iPower. Sí, la verdad que necesitábamos de esto, más de lo que había pasado en el torneo interior. Era importante para nosotros poder salir adelante, así que nos vamos muy insatisfechos. Bien, bien, los chicos me recibieron de la mejor manera. Creo que no es un cambio fácil, pero de todas formas todavía me estoy adaptando. No sé, eso veremos ahora cuando empiece la semana. Jugamos contra un duro rival que está hablada y más de visitantes, así que dependaremos mucho de la estrategia de los entrenadores y ahí veremos cómo vamos a jugar. No, en la cabeza está muy bien, es como te digo, tenemos que liberarnos del todo y olvidarnos de lo que pasó en torneo interior, empezar a trabajar en nuestras valencias y de a poco vamos a salir con la cabeza arriba.